Es el cruce de dos calles en la ciudad de Buenos Aires. ¿Un robo piraña de esto se trata, Lili? En Anchorena y Perón, exactamente, plena ciudad de Buenos Aires. Fíjate, los autos detenidos por el semáforo, mucho tránsito. ¿Y qué pasa? Estos dos jóvenes, en principio son dos, pero son parte de aquellos que cometen robo tipo piraña. El hombre que estaba estacionado, imagínate con la temperatura que está haciendo ahora, ventanilla medio baja, meten la mano, lo obligan a darle todo, celular, dinero, lo amenazan. Uno de un lado, el otro del otro lado, amenazándolo también. Imposibilidad de moverse y atrás, que quedan atrapados los otros autos que venían y que graban la situación. Lo que me explican, que es la persona que está grabando, que pasó hace un ratito esto, que es una taxista la que está tomando la imagen, se asusta porque los ve y ya los reconoció. Dice que ya andan en esta zona, repito, Anchorena y Perón, desde febrero. ¿Qué barrio es? Porque es acá nomás, es... ¿Balvanera? ¿Qué sería Balvanera? ¿No? Sí, once, Balvanera. Bueno, Balvanera, claro, once no existe como... Bueno, bueno, la gente lo conoce. Pero Balvanera, exactamente. Ahí está. Seamos precisos, nos pide nuestro productor. Esto demuestra que trabajamos bajo presión permanentemente. Él es muy preciso, siempre primero. Siempre primero, sí. Y lo que me cuenta, que los vio también en la zona de la calle Virrey Liniers, entre el 100 y el 200. Es decir, hacen esto, como saben que hay días que hay mucho tránsito, se paran en esta zona y producen esto, el robo tipo piraña. Te atacan de un lado y de otro. Y a veces, sin necesidad de tener nada, amenazándote con un simple cúter, con un cuchillo y rodeándote. O jugando con la escena en la que uno no sabe si están armados o no. Exactamente. Con el miedo, con el terror que tenés, con la sorpresa que esto es lo que es el ataque piraña. Por eso le terminan robando el celular, el dinero. Repito, anchorena y perón. Hace minutos nada más. Observen a estos jóvenes, porque son los que denuncian, andan robando en la zona, Eduardo.